En la U de Caldas se realizó la segunda sesión de la Cátedra Manizales Taller Urbano en la que se habló de la innovación social y la calidad educativa. El encuentro se realizó el pasado 2 de septiembre en la Sala Carlos Nader Nader de la institución y para Ana María González de Londoño. La temática que se trató allí es de una primera sesión en este tema y con ella se busca enlazar proyectos de calidad educativa de Manizales con temas de innovación social. Vamos a estar mirando la innovación social desde la teoría y casos de éxito para un conocimiento y una comprensión del concepto y vamos a enlazar toda la temática de la innovación social con el tema de calidad educativa. Esta temática se trató en la primera sesión de las cátedras de Manizales Taller Urbano y lo que vamos a hacer precisamente hoy es enlazar la calidad educativa y los proyectos de calidad educativa de Manizales con la temática de innovación social desde teoría y casos de éxito puntuales que tiene Manizales. 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 Gracias por ver el video.